Amarte, tropezarte, perfeccionarte, expresarte. Si todo en tu vida termina en arte, estás listo para encontrarte en Corriente Alterna. La Escuela de Arte y Creatividad que desde hace 29 años forma y potencia el talento de los profesionales que hoy hacen la diferencia. Diseño gráfico, diseño de interiores, artes visuales contemporáneas. Encuentra la inspiración para ser mejor en Corriente Alterna. Escuela de Arte y Creatividad. Inscripciones abiertas. Equivocarte, perfeccionarte, expresarte. Si todo en tu vida termina en arte, estás listo para estudiar diseño de interiores en Corriente Alterna. Escuela de Arte y Creatividad. Encuentra la inspiración para ser mejor en Corriente Alterna. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Gracias.